Siente el sabor de la mesa 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 Recorralo el amor de un día no sube creer Recorralo el amor de un día no sube creer Nadie cuando hoy en mi pecho no existe mejor Nadie cuando hoy en mi pecho no existe mejor Recorralo el amor de un día no sube creer Recorralo el amor de un día no sube creer Recorralo el amor de un día no sube creer Recorralo el amor de un día no sube creer Gracias por ver el video.